Abraham Dario Carreño sabe que los rayados son favoritos para imponerse a comunicaciones de Guatemala en la CONCACAMPIONS, pero le sugiere al Monterrey que no se confíe. El ex jugador de rayados y también del equipo guatemalteco dijo que el comunicaciones es un grande de su país y seguro le dará pelea al Monterrey en los 16º de final de la Copa de Campeones de la CONCACAMP. Carreño, quien jugó en los cremas del 2018 al 2019 y marcó 16 goles en este año futbolístico, describe el Fútbol Champions y su ex equipo como una escuadra ordenada y aguerrida. En cuanto a lo futbolístico, prácticamente los equipos de Guatemala son aguerridos, prácticamente es más el contacto físico, no tanto el técnico sino más el contacto físico, pero prácticamente la verdad que hay buenos jugadores en Guatemala. Yo en ese momento cuando estuve allá, pues yo veía jugadores que prácticamente podían estar jugando en liga, en liga MX o en ascenso. Yo creo que Monterrey se va a enfrentar a un equipo ordenado, un equipo que le gusta tener la pelota. Estuvo en su momento el torneo pasado el profe Willy Oribeira, ahora salió, está otro que cuando en su momento estuve yo ahí él era el auxiliar de Willy, pero es un técnico que le gusta tener la pelota, que le gusta salir jugando, pues la tenencia del balón. Entonces yo creo que Monterrey se va a enfrentar a un equipo donde pues a lo mejor, no sé si por la presión o no, intente salir jugando el equipo de comunicaciones. Carreño, quien jugó también en el equipo de Nueva Concepción en Guatemala y con rayados del 2008 al 2013, dijo que su paso por Guatemala fue positivo. La verdad que, bueno, hay grandes momentos, ya pasé grandes momentos, prácticamente en el año que estuve ya hice 20 goles, me fue muy bien, la verdad. Yo en su momento me dieron la opción de firmar dos años más, pero por cuestiones de, bueno, hay un directivo que me habló para Mérida, en su momento pues ya decidimos regresar a México, pero yo creo que, digo, hubiera estado bien y prácticamente yo pienso todavía que estuviera jugando ahí con el Comunicaciones. Que bueno, estaba bien padre, bueno, o sea, bien, bien, bien padre, ¿no? Lo he enfrentado ahora contra, contra Monterrey. Así es que esa es la opinión de advertencia de un rayado a los rayados. No se confíen del Comunicaciones. no se confíen del Comunicaciones. No aquí sí. No, no ni lo tienes. No se confíen del Comunicaciones. No lo quieres ver como el Comunicaciones. Como el Comunicaciones y a los muertos, lo lo puedes ver como el고요, claro. Gracias.